Y hablando de la falda de mollera, mis amigos, hay que poner un video importante sobre la conferencia de Gatell. El día de hoy, el doctor Hugo López Gatell explicó para qué y por qué es necesaria la identificación. Es un tema que por supuesto casó mucho revuelo, es un tema que el INE ya quería entrar a investigar, que había pasado. Esto quiere decir que por ahí los que me estuvieron diciendo que había gente del INE en algunos centros de vacunación, no era gente del INE. Esto quiere decir eso, porque el INE hasta el día de ayer se quejó con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de por qué estaban tomando foto, por qué estaban pidiendo la identificación. Fue hasta el día de ayer. El día de hoy que hizo la autoridad. Muy sencillo. El tema de las fotos era un tema operativo que aplicaban los servidores de la nación en zonas rurales. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer un trámite, no me van a dejar mentir, te piden copia, copia de tu identificación, copia de tu acta de nacimiento, te piden copia de tu comprobante de domicilio, etcétera. De todo te piden copia. Cuando los servidores de la nación van a las comunidades rurales, pues es más complicado sacar copias. ¿Qué hicieron? Tomar fotos. Toman fotos, en vez de tener copias, toman la foto, llegan, imprimen, armando sus expedientes, o los digitalizan. Para ellos se les hizo muy fácil, para los servidores de la nación, para la brigada, corre caminos, muy fácil, registrar a las personas y evitarles el tema de, pues tráiganme copias, no me puedes traer copia, no pasa nada, te tomo una foto. Pero, ojo, eso nunca quiere decir que les podían condicionar las dosis, ni que fuera obligatoria. Si alguien no quería tomarse una foto, pues no te la tomabas y el servidor de la nación no te podía obligar. Hasta este momento, el único video que se hizo público, es el que promociona que en el operraba Adam, en donde de hecho la servidora de la nación le está diciendo que no, y no es a ella, es a una ciudadana, le está diciendo que no, que nunca le dijo que le iba a condicionar la vacuna. Ahí argumentan como de me estás mintiendo, ¿qué? ¿Tú me dijiste? Pero no tenemos ninguna evidencia física de que la servidora de la nación lo estuviera diciendo. Entonces se vuelve un tema de el chisme, la palabra y las versiones de las dos partes. Y nunca vamos a salir de ahí porque no hay evidencia de lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que hizo el doctor Gatelli? Yo lo celebro ampliamente, fue decir, bueno, ya que genera tanto tema, tanto conflicto en las fotos, adiós a las fotos, pero sí es importante que lleven su identificación. Y en este video les compartimos lo que creo que es importante dejar claro, que lo compartan con sus abuelitos, con sus tíos, que lo compartan con aquellos que están generando estas cadenitas, que se creen las cadenitas de información en WhatsApp, que se creen lo que le dice el compadre, el vino, el amigo, el de enfrente, el de atrás. Es importante que lo compartan porque esta es la información oficial, la que no cambia, es la información que debemos seguir. Así que acá particularmente, mis amigos, sí les pido y les insisto que lo compartan porque es la información oficial. Esta es la importancia del por qué la identificación, qué pasa con sus datos personales, quién los resguarda, y esto sí es súper, súper importante. Así que, ojo, tomen nota, apunten, y váyanme comentando si tienen dudas y las vamos desahogando. Quedé claro. Ayer comenté un poco de esto porque ya empezaba cierta información al respecto, pero también cierta desinformación al respecto. Seamos muy claros y es muy importante que la población lo sepa. Es indispensable que las personas queden registradas porque se necesita dar seguimiento a ellas. El primer seguimiento es para poner la segunda dosis. Lo segundo es que se les necesita dar seguimiento porque todas las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19 que existen en el planeta Tierra en este momento están todavía en un proceso de seguimiento, porque los ensayos clínicos fase tres no han terminado. En todos los países que se les ha dado autorización, es una autorización de uso en emergencias, en todos los países, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Israel, los Emiratos Árabes, Rusia, etcétera. Y tenemos la necesidad como comunidad global de darle seguimiento a cómo se comporta esta vacuna, para eso es la farmacovigilancia, para eso vigilamos los SESAVI y necesitamos tener un seguimiento de toda la población. También es importante porque nos facilita, no es el único mecanismo, pero lo facilita mucho el hacer las evaluaciones de efectividad. Efectividad es la capacidad de proteger contra COVID-19 en condiciones reales, ya no en condiciones experimentales. Entonces, estas son razones por las que es muy importante tener el censo nominal, censo nominal quiere decir el registro individual de cada una de las personas. Para ese propósito necesitamos la CURP, Cédula Única del Registro Poblacional. Esta CURP, quizá esto todo el mundo lo tiene presente, pero para quien no se lo comparto. La CURP se estableció en 1995 y está destinada a ser, como el nombre lo indica, el número de identificación personal de toda la población para usos múltiples, para transacciones financieras, para trámites legales, etcétera. En este momento estamos aprovechando esa disposición legal que proviene de 1995 para que el sistema de información tenga un identificador único y reemplazable de cada persona que se vacuna, que serán todas las personas. Entonces, necesitamos la CURP, sí necesitamos conocer la CURP. Uno de los documentos de identidad que tienen validez legal en donde está la CURP es la credencial de lector, está al reverso y ahí se puede identificar la CURP. Ahora, punto y aparte, la necesidad o no necesidad de tomarle fotografía a la credencial y a la persona. No es necesario, no es necesario. Es un elemento que operativamente se empezó a utilizar por facilidad, pero no es indispensable que se le tome foto a la persona o que se le tome foto a la credencial para votar y no debe restringirse en ninguna circunstancia, soy enfático, en ninguna circunstancia se debe restringir el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión libre y soberana de que no se le tome fotografía a su credencial o a su persona. Toda persona, de acuerdo a la ley de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, tiene el derecho inaleneable de decidir que no se le tome la fotografía. Para facilitar las cosas y tener absoluta claridad al respecto y que de ninguna manera se preste una mala interpretación, ya lo señalaba el presidente esta mañana, no vamos a seguir tomando esas fotografías. Entonces, eso, gracias por preguntarlo, aprovecho para decirlo, así ocurrirá. Sí seguirá utilizándose la CURP, se seguirá colectando la CURP y los demás datos de seguimiento, pero no se tomará la fotografía de la persona ni la fotografía de la credencial. Se pueden hacer combinaciones, como ocurre cuando uno va al banco, por ejemplo, quien va a hacer transacciones financieras o quien va a hacer algún otro trámite. Se puede tener, esto todos lo podemos tener la cédula de la CURP, que no tiene fotografía ni tiene domicilio, pero se puede, junto con otros documentos igualmente válidos en términos legales, mostrar la identidad y el sitio de residencia. El sitio de residencia a su vez es importante porque dado que la asignación de la vacuna se está haciendo por territorio, nos facilita tener un mejor control de que las personas que se vacunan se están vacunando las que se debe en un tiempo dado. En el módulo de vacunación se quedan con la CURP, el nombre, el domicilio de la persona, el teléfono y desde luego algunas condiciones de salud que se pudieran manifestar, como el caso de la historia de alergias y después con qué vacuna se le aplicó Pfizer, Astra, las que vayan viniendo y el lote de la vacuna. Eso lo registra, eso no se da cuenta la persona porque eso lo registra el personal vacunador. ¿Para qué son estos datos? Con el único fin de darle seguimiento a la protección de la persona cuando se le toca su segunda dosis, si llegara a presentar una reacción, si llegara a detectarse que hay alguna condición que le hace susceptible, por ejemplo, el seguimiento de los lotes que están también bajo fármaco vigilancia, entonces se le puede notificar inmediatamente, entonces para proteger a la persona. Y en términos generales, para la salud pública de México y del mundo, para poder evaluar la seguridad y la eficacia, en este caso efectividad del producto en el mediano y largo plazo. Esos se resguardan en salud, el dominio del sitio de internet es salud.gov.mx, recuerden que esa es la plantilla, la plataforma del servidor de cómputo y es responsabilidad de salud guardarlos. Y por cierto, también tenemos una recomendación adicional que está próxima a ser ya formalmente ejecutada por parte del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, quien es legalmente la resguardataria de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, de poner los mecanismos explícitos del aviso de privacidad. Entonces, estamos por ponerlo, aceptamos con todo gusto y obviamente obligación las recomendaciones del INAI en ese aspecto y estamos trabajando, como lo venimos trabajando con el INAI desde el inicio de la epidemia, en tener a punto y en forma todos estos elementos. Ahí está la información. Esta parte creo que era bien importante platicarla y bien importante tocarla, porque lamentablemente, amigos, hemos visto cómo hay mucha desinformación. Por acá me decían, es que me llegó en un chat, en el chat de la colonia, me llegó información, me llegó el video de Kenia López Rabada, ¿cómo le hacemos para revertirlo? Sencillo, compartan este video. Ahora sí que es, pareciera guerra de videos, pero compartan el video de Gatel. Este, de hecho, es un video que trae cortes, porque la declaración que da es mucho más larga, ¿por qué trae cortes? Para hacer precisiones, para que la gente se quede con la información que necesita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!